emocionado la verdad que un sueño hecho realidad que lo puse hace 11 años ahora se lo pudo cumplir entonces muy estoy muy contento la verdad estaba muy enfocado en la marca gracias a dios que las condiciones se me dio me salieron bien las cosas y creo que estoy muy feliz la verdad estoy muy feliz y agradecido con comité olímpico también que me han apoyado y creo que es muy importante para mí me ha servido mucho el apoyo y muy agradecido gracias gracias siempre por los comentarios por los ánimos que siempre me han puesto todos los guatemaltecos estoy muy agradecido y por lo otro también que estoy agradecido con ellos porque se desvelaron ese día de la maratón y muchas gracias nos vamos a seguir y primero dios voy a llegar en buenas condiciones hola a todos yo soy michelle garcía soy seleccionada nacional de baloncesto bueno yo inicié a jugar básquet desde que estaba chiquita como los ocho o nueve años por ahí y he jugado desde el club me apasionó primero que mis papás pues también jugaban básquet y creo que ahí pues empezó ese gusto ese paso esa pasión y realmente desde muy chiquita me encantó yo de chiquita también hacía tenis y hacía gimnasia y mi mamá me dijo bueno mija decidite por uno y no sé la verdad que no sé si vio el destino mis amigas hicieron que me decidiera a quedarme en el básquet y pues me ha encantado desde entonces y he tratado de dar lo mejor de mí en cada cancha que piso el triunfo que más recuerdo tal vez en managua que quedamos campeonas del centroamericano en managua que fue en 2017 fue una sensación muy bonita y ya está en la selección nacional mayor entonces fue muy bonito cantar el himno con la medalla pues acabamos de regresar del cocao recién en julio y una experiencia muy bonita y ya fue mi primer torneo como capitana de la selección entonces fue un reto muy grande para mí pero a la vez fue una experiencia muy bonita tratar de liderar al equipo de la mejor manera funcionamos muy bien como grupo funcionamos como familia logramos el objetivo que era la clasificación al centro básquet que es el próximo año así que seguimos entrenando con todo para ese próximo primero que nada agradecer a toda la gente que aprueba el baloncesto realmente pues no toda la gente sabe el sacrificio y todo lo que los atletas dejamos por representar a nuestro país pareciera fácil pero en realidad es un tema de mucho esfuerzo sacrificio levantadas temprano muchas horas de entrenamiento diario entonces realmente se agradece mucho el cariño de las personas que siempre están pendientes de nosotras con la mejor vibra con la vibra más positiva y pues eso es lo que nos llevamos en el corazón los atletas y es por lo que luchamos en cada torneo y y y y y